Baby, me avisó Mendiola que estabas acá. Sí, ¿qué pasó, mijo, todavía? Eh, sí, eh, bueno, necesito que hablemos, es sobre Frida. ¿Algo con el caso de Gregory Jones te dijo cómo iban las cosas? No, 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 las... Los resultados de las pruebas de ADN ya salieron. Y es lo que sospechaba. Diego es mi hijo. Pues, esa es una muy buena noticia, ¿no, Diego? Ser papá siempre es, pues, como lo mejor. Ya nada más hay que ver cómo... pues, cómo le hacemos espacio a Diego, que te haga su cuarto, que te haga su tiempo. No, no, mi amor, escúchame. Baby, no te preocupes por eso. Frida no quiere que vea al niño, no quiere decirle que soy su papá, porque piensa que no se merece un padre como yo y no quiere que le arruine la vida. Ay, espérate, ¿cómo crees? Pues, qué empeño en ser madre soltera, eso no está bien. Mi amor, también la entiendo, honestamente. El niño no me conoce, no sabe quién soy y ha crecido... ¿De qué estás hablando, mijo? A ver, a mí toda la vida me hubiera gustado tener un padre por lo menos con un pelo de lo que tú tienes, ¿eh? Un padre honesto, así fuerte, trabajador, que cuide a su criatura. No, pues, ni modo. Toca hablar con Frida para que entienda las cosas. No, 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 ven, 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 ven. Siéntate, siéntate, por favor. Es que entiende, hombre. Si hablamos con ella es más fácil. Escúchame, escúchame tantito. Yo te agradezco que quieras apoyarme y hablar con ella, pero no. Ya buscaré yo la manera después de acercarme a mi hijo. Ahorita quiero que nos enfoquemos los dos. En esto que tenemos, en lo nuestro, que nos enfoquemos en la familia que vamos a formar. ¿Pero cuál familia, mijo? Si te acaba de aparecer una nueva. Mi amor, sí, pero eso no fue por decisión. Justamente no quiero que me vuelva a pasar. Quiero, y ya te lo he dicho y te lo voy a insistir, hasta que aceptes. Quiero envejecer contigo. Quiero amarte en las buenas, en las malas. Y no me importa que el mundo se esté cayendo, porque si te tengo a ti, tengo certeza de que todo va a estar bien. Baby, de verdad, no quiero que pase más tiempo. Quiero casarme contigo y quiero, quiero cuidarte todos los días de mi vida. No, mijo, no. Tú sabes que a mí eso de las bodas no me gusta. Siempre traen cosas bien raras y bien mala suerte. Mira, tú estuviste casado. Y pues no. Además, mira qué vida tenemos, mijo. No nos podemos un día sentar así a comer a gusto, tranquilo y en paz, porque pues ya nos andan correteando. ¿A qué hora nos casaríamos, eh? ¿Ahorita? ¿Qué? El problema es el tiempo. No te preocupes. No te preocupes. Ahorita lo vamos a solucionar. ¿Qué estás haciendo, mijo? Con esta firma estoy comprometiendo ante ti que te voy a amar y te voy a respetar en las buenas y en las malas todos los días de mi vida, aunque te enojes conmigo, aunque me odies. Tengo un compromiso y lo acabo de firmar. Prometo no olvidar tu rostro y si lo hago, vas a estar a mi lado para recordármelo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ya estoy! ¡No vas a escaparle! ¿Eh? ¡No vas a escaparle! Y que si peleamos, siempre, siempre buscaremos la manera de reconciliarnos. Te dije que lo volveríamos a encontrar. Quieta. Cada parte de tu cuerpo, cada aroma, cada poro. Pues entonces también prométeme que si te vas a morir, lo vas a hacer a mi lado y los dos juntitos. te lo prometo. Pues entonces yo... Fírmele. yo voy a ser Vicenta Acero de Phillips y usted va a ser Daniel Phillips de Acero. Beso, 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 beso.